Hola amigos, vamos a dar continuación a la segunda parte de nuestra entrevista con Don Max Brano así que estén atentos a ver qué sucede Si no han visto el video anterior, se los recomiendo, lo voy a dejar acá en pantalla que es el nacionalismo con Max Brano Bueno, Max, vamos a seguir con esta interesante entrevista, ya que tuvimos problemas técnicos la vez pasada Y siguiendo con el tema del nacionalismo, una de las preguntas que le quería hacer era por qué en América Latina se ha visto de manera negativa todo el concepto de nacionalismo Bueno, eso es algo que viene de los años 20 En 1926 hubo en Argentina lo que se llamó el Congreso de Córdoba porque se llevó a cabo en la ciudad de ese nombre y no en Buenos Aires, como hubiera sido lo más lógico Tal vez Córdoba en aquella época era como fue en El Salvador, Santa Ana, en la época de Gloria del Café que en los años 20 en Argentina, por ser la ciudad de los mineros y los ganaderos era más rica que Buenos Aires y tenía más alojamientos Ese congreso fue para determinar cómo conjurar las dictaduras criollas y los totalitarismos internacionalistas que empezaban a venir de Europa no solamente los de izquierda como el comunismo y el socialismo sino también los de extrema derecha como el fascismo el nacionalsocialismo no lo tenían en mente porque apenas se oía hablar en 1926 era una doctrina que agitaba las calles de Alemania y Austria pero no había hecho fama en el mundo todavía y el terror a los totalitarismos lo metió uno, la revolución bolchevique de la que sí había bastante información gracias al cine, mudo que fuera de la época pero había mucho cine mudo aquí en El Salvador ya había una gran cantidad de cines del tipo mudo pero que sacaba los letreritos abajo explicando y la revolución mexicana sobre todo la revolución mexicana de eso sí había exceso de información por toda América Latina por los refugiados mexicanos y que fue una carnicería en ese país equivalente para el tamaño de México a la que instaló a la Unión Soviética en Rusia entonces los principales sociólogos abogados y consejeros de los presidentes y los ministros de defensa y de relaciones exteriores llegaron a la conclusión que lo que estaba propagando este tipo de doctrinas era el nacimiento de la clase media y como no se podía suprimir la clase media porque también es beneficiosa para los países y en aquel tiempo volverá más porque no había o sea estaba empezando a nacer con la consiguiente carga de profesionales de ingenieros, de médicos y de grandes obras y de circulación de dinero y por lo tanto de impuestos para el Estado que se iba a significar lo que había que hacer era educar a la clase media para la democracia republicana o sea que la clase media amara el Estado liberal de derecho que no lo viera como algo malo y se lo tratara de sacudir mediante sistemas totalitarios y para esto lo mejor era darle cierta tónica a las universidades sin que pareciera que eso viniera del oficialismo o del gobierno central o sea que en las universidades la doctrina política que prevaleciera fuera el liberalismo político ¿qué? no estoy hablando del neoliberalismo económico eso es algo que nace en los años 80 el liberalismo político se puede resumir así libre competencia de personajes públicos partidos e ideologías todas sean las que sean por eso se explica que usted puede ver que hay Estados miembros de la OTAN oficialmente anticomunistas pero que tienen partido comunista dentro de su territorio porque en su forma de ver las cosas el partido comunista tiene derecho a conquistar escaños tanto en cuanto lo haga conforme a la ley ese pensamiento según su modelo según su modelo ese era el pensamiento también en los años 20 entonces dijeron vamos a modificar la universidad y se convocó a este congreso de cordón para poner la universidad al servicio de la creación de clase media y se acordaron dos cosas que los estados financiaran enormemente las universidades principalmente para compras de laboratorio adquisición de profesores extranjeros de las naciones que eran potencia en aquel tiempo que eran básicamente ya las mismas que ahora excepto Japón que empezaba a crecer no era todavía la potencia que es ahora pero ya llevaba 10 intercambio de becas para poder llevar tecnologías adecuadas a estos países del trópico y lo tercero estudio de las doctrinas políticas internacionales del momento ¿verdad? de aquel momento antes funcionaba entonces este pero como le digo las que pescaban la pantalla del cine y las revistas de estudios políticos y literarios porque la gente que estaba enterada de política aprendía por las revistas de literatura que por las revistas de economía de política técnica que entonces como ahora era muy aburrida eran los totalitarismos internacionalistas sabedores de esto los jefes de los partidos comunistas y socialistas de América Latina escribieron a Moscú y Moscú que controlaba todo el movimiento comunista internacional inclusive el de China porque la partición con China Popular no se había dado todavía en el campo de los comunismos la orden que dieron fue no se deje que nada que se haga llamar nacionalista o aunque no se haga llamar nacionalista pero rescate demasiado de los valores propios de cada país prospere demasiado en el control de la universidad de los sindicatos o de los gobiernos porque si las fuerzas llamadas nacionalistas prosperan pueden llegar a ser instrumentos de capital o de las dictaduras criollas y entonces los movimientos revolucionarios no van a tomar el poder jamás o lo harían ya muy tardíamente cuando no sabemos cómo va a estar el cuadro geopolítico internacional opresor ayuda a opresor he encontrado que Erune es un opresor y en esto Moscú fue muy estricto y a los partidos comunistas y socialistas de América Latina que les obedeceron o que fueron descuidados en implementar esta ordenanza les ejecutó miembros no es por una crueldad particular de los rusos sino que los rusos ya previendo la segunda guerra mundial que cuando fueran invadidos por los alemanes porque sus geopolíticos se lo decían que iban a ser invadidos pues tenían que tener la solidaridad de los gobiernos de este continente para embrocar a los Estados Unidos en la lucha del lado de Moscú que es lo que se llegó a conocer como el campo de los aliados si Moscú no hubiera tenido este cuidado es muy posible que América Latina y también Estados Unidos hubieran sido neutrales siempre y el bando moscovita hubiera perdido ante los alemanes y de este problema del comunismo y del socialismo no se hubiera llegado a hablar tanto como para una guerra fría aunque la corriente existiera en algunos países pero había que convertir en el diablo de la película satanizar a los nacionalismos me espanto esto es algo macabro para que estos posteriormente no fueran a ser favorables al eje cuando la segunda guerra mundial pasó como la efectividad del eje en caso de derrotar al comunismo nadie la discute bueno ni los mismos aliados usted puede ver los documentales del History Channel y bien que habla mal de Hitler y del imperio japonés o de Mussolini y reconocen que el empujo que ellos crearon fue terrible pues que era una cosa que casi no la lograron contener consideró Moscú que era necesario mantener esta línea pero yo quiero decir que el nacionalismo puede ser tan revolucionario como las doctrinas comunistas o socialistas y tiene la misma capacidad para transformar un país con una diferencia que es más fácil que un nacionalismo lo haga para bien a que lo haga un comunismo o un socialismo porque el centro de mando del nacionalismo está en el país en manos de gente que aunque sea malintencionada o tenga sus picardías pero conoce la fortaleza objetivos debilidades y aptitudes de la gente y de los recursos naturales del país mientras que cuando el centro de mando está en el exterior llámese Moscú Pekín La Habana Caracas ah no si o no perdón no eso despreocúpense los que me están oyendo al llegar a la parte de los recursos de ese país puesto un centro de mando a escoger entre su provecho propio de ellos y el de los del país van a escoger siempre el provecho de los del exterior ¿verdad? entonces el que se pone en manos de una doctrina revolucionaria e internacionalista somete su país automáticamente a un destino que puede ser que le convenga muchas veces pero otras veces no y si no un ejemplo puntual acá hace unos tres años por un periodo como de dos años y medio el gobierno de los Estados Unidos reconoció la legitimidad del gobierno de Cuba debido a un entendimiento que hubo entre el partido comunista cubano y la Casa Blanca cuando estaba en manos de Obama y de eso fue claro a la vista de todos en Venezuela y aquí en El Salvador que el partido comunista salvadoreño no sabía nada ni el frente tampoco fue sorprendido yo no condeno al gobierno de Cuba por haber hecho eso los cubanos lo necesitaban ellos necesitan las relaciones más estrechas que se pueda con los Estados Unidos y a dejarse de este pleito que en algún momento tuvo razón de ser pero que como bien dijo no sé qué senador por cierto republicano si tienen 50 años de tener a Cuba sitiada con un bloqueo y no cae el gobierno es que esa medida no sirve ni va a funcionar jamás Cuba hizo lo que tenía que hacer pero quiere decir que el gobierno cubano se puede entender con los Estados Unidos o el día de mañana con Inglaterra con la OTAN o con cualquier fuerza potencialmente antifrente o antipartido comunista salvadoreña y no decirle nada a los de acá y esos entendimientos no siempre van a ser en provecho o neutrales respecto de los destinos que corran los de acá entonces esa desventaja si tienen los internacionalismos mientras que el nacionalismo por fuerza si no es de tipo totalitario tiene que discutir las medidas a tomar con los sectores de poder locales otra pregunta ya digamos abocándonos al plano social con el auge del postmodernismo verdad y la implementación del marxismo cultural a nivel mundial como quedan las tendencias nacionalistas respecto a ese tema mire ante todo tenemos que deslindar de donde proviene el marxismo cultural el marxismo cultural no viene de las fuentes clásicas del marxismo existentes en la actualidad como serían la Habana Caracas Pekín algunos intelectuales que no han parado de escribir en México y en Moscú no han parado por su gobierno sino que porque la universidad está en manos de ellos en esos países y Alemania verdad porque el marxismo nació en Alemania y aunque el país no es marxista pero muchas de sus universidades como la de Bonn cuando usted entra en la facultad de estudios políticos o en la de ciencias sociales sí esa es la cancha de ellos pero ahí siguen tirando libros no el marxismo cultural de ahora viene de Londres viene de Nueva York viene de Chicago y sobre todo viene de Washington y del Departamento de Estado es un engendro inventado por por eso deben obedecer por eso deben obedecer y viene también de universidades alemanas que no son la de Bonn porque la de Bonn es marxista marxista pura leninista lo que puede variar es los métodos de instalación en el poder del marxismo que ellos visualizan que rechazan ahora la vida violenta pero pero si van enfocados al Estado totalitario los de Bonn eso es porque estuvieron mucho tiempo bajo la influencia de los soviéticos mientras una mitad de Alemania estuvo en manos de ellos pero este marxismo cultural como le digo fraguado en Occidente por un montón de feministas promolesbicas por cierto compañeras de promoción en otras carreras de los chicos de Chicago que eran economistas pero son es una una gentuza intelectual que venía en la misma oleada oleada la que generacionalmente y por ejemplo en el extremo sur del continente en Chile pertenece Marta Jarnecker que es digamos el nombre completo Marta Jarnecker Maduro y por lo tanto es prima cormana del actual presidente de Venezuela como también no es de la familia de Sola de aquí de todos los de Sola y ninguno de ellos se va a atrever a negármelo porque me lo ha admitido don Orlando de Sola es una misma familia de judíos intelectuales y financieros que se repartieron los campos de actuación en las esferas de mando en todo lo que es el Caribe y la parte norte de Sudamérica y ese reparto lo hicieron en 1898 como consecuencia de la creación de la Internacional Sionista que fue la primera de las internacionales que hubo después vinieron las demás entonces este masismo cultural lo que pretende ser una doctrina neocolonialista ok a la vista de que han habido movimientos en América Latina tratando de crear el ALBA tratando de crear el AMERO la divisa común para todo el continente y si no se puede pues para los países al sur del río Bravo que en ese caso tendría una relación de intercambio con el dólar de unidad a unidad o sea de par a par como en un tiempo la tuvo México por ejemplo el peso mexicano o el o el Córdoba argentino incluso en los años 30 en El Salvador tuvimos esa relación un colón por un dólar que fue la época de la grandeza cafetalera del país eso los Estados Unidos no quieren porque sería la ultra quiebra de como están entonces que ganancia tendrían ellos de sus operaciones internacionales mejor se consumen todo lo que ellos producen y tendrían más riqueza en eso que en exportar nada al exterior entonces necesitan producir quiebra artificialmente en los países que los rodean no solo en este continente sino en todo el tercer mundo porque el masismo cultural no se los va a comprar el primer mundo ahí tienen economistas que estudian y sociólogos que estudian y que no están cachún cachún rarán solamente esperando a ver que aplauden de lo último que surja de las universidades americanas no pero en el tercer mundo si creen que lo que surge de los doctores izquierdistas y las feministas con maestría de universidades como la de México todo eso debe ser tomado como en combo sin discutirlo si se implementan las medidas económicas que sugiere el masismo cultural o aún algunas que solamente imponen cambio de costumbres eso es condenar a los países a estar en una situación como la que describe este autor gallegos en las venas abiertas de América Latina es que la cosa es así la cosa es mantener un régimen colonial sobre el tercer mundo sin empeñar tropas porque el que empeña tropas se expone a la quiebra las guerras ahora son caras carísimas y si no mira el resultado de la de Irak y de la de Afganistán Estados Unidos se va y toda la OTAN se va pero no derrotada militarmente los guerrilleros nunca lograron derrotarlos militarmente sino que los entretuvieron tanto ahí que las guerras se les volvieron incosteables entonces si quieren salir de sus quiebras se tienen que retirar entonces sabedores de eso el primer mundo es lo que dice bueno en vez de tropas les vamos a dar ideologías de fracaso en el tiempo anterior fueron dictadores criollos de tipo bruto y goreláceo o sea que no metían ningún desarrollo hago esta especificación porque si hay dictadores ilustrados al general Maximiliano Hernández Martínez le preguntaron una vez que era el dictador ilustrado porque él fue el que inventó esa expresión y me gustó mucho la definición que dio no porque yo lo conocí sino que así está en los libros que tratan de él dijo dictador ilustrado es aquel que no respeta mucho las prevenas de los partidos políticos pero tiene por sagrados a los artistas a la escuela a la universidad y crea institutos de investigación es decir ya que hay una dictadura la aprovecha para que el país desarrolle capacidad de creación y de pensamiento ese es el dictador ilustrado y lo ha habido en América Latina no solo el general Martínez yo podría citar a Lázaro Cárdenas en México con la nacionalización del petróleo y toda la industria química del petróleo y del turismo perihispánico que la desarrolló y podría citar mal que les pese a muchos a mi general Augusto Pinochet Pinochet Tugarte de Chile que cuanta gente ya haya mandado ejecutar pero ha sido el gran desarrollador de la Patagonia chilena y de los derechos soberanos de Chile sobre la Antártida que si Chile y Argentina no se preocupan de eso les comen toda la Antártida los países del primer mundo Japón Israel Australia Nueva Zelanda y aún la NASA y la ONU que se han llegado a meter ahí y te destruyo y el que se preocupó de eso de reclamar los derechos chilenos en la Antártida fue Pinochet bueno se preocupó tanto que está reconocido ya por el derecho internacional que Chile tiene derecho a territorios en la Antártida equivalentes a tres veces y media la extensión del estado chileno o sea es como que haya hecho una conquista pero sin disparar un tiro y alguien va a decir bueno y eso que importancia tiene si ahí son los pingüinos y osos polares hay los recursos minerales y los recursos subterráneos de la Antártida porque algo que cada vez está más comprobado por la ciencia es que la Antártida es su hueca o sea debajo de la capa de hielo hay como entrepisos hasta llegar a lo que fue el antiguo continente los entrepisos almacenan las bodegas de agua las cisternas más grandes del planeta que para Chile es autonomía con una fauna que se desconoce pero que alguna utilidad debe tener aunque sea para la industria médica y luego al llegar a la plataforma continental la riqueza minera entonces quien dice dictadura debe tener en cuenta que no es lo mismo que decir tiranía yo me encargo de esto tiranía es mal gobierno aunque lo ejercen civiles y aunque haya sido electo dictadura es simplemente una forma de gobierno que a veces hace caso omiso de la ley pero ve por el futuro del estado ahora yendo a la pregunta suya este posteriormente en los años 50 y 60 lo que se hizo fue meter la dependencia educativa de los Estados Unidos o sea que toda la clase media intelectual fuera enviada a estudiar allá de tal manera que cuando llegaran acá los gobiernos fueran automáticamente subservientes a lo que Washington dijera luego en los 70 nos metieron las guerrillas así es las guerrillas en América Latina todas hasta las marxistas leninistas no han hecho más que servir a los intereses de Washington y si no veamos una cosa ¿cuál de ellas triunfó? que no haya sido el frente sandinista y al frente sandinista ¿de qué le valió? porque el canal nicaragüense nunca lo pudo hacer pero las reservas de oro de Nicaragua todas las ignoró ¿en dónde? en el banco central de Nueva York y en Fort Knox de los Estados Unidos tras la postre haya querido eso Ortega o no le trabajó a los americanos en los años 80 y 90 lo que nos metieron fue el consumismo pero como todo satura el cerebro humano y las emociones humanas ahora en el siglo XXI lo que nos meten es el marxismo cultural cuyo eje de hogarse son los planteamientos LBGTTI CUCÚ yo me río están metiendo ahí tantas letras que hasta ridículos quedan todo el alfabeto van a meter para para destacar como un sexo nuevo lo que no son sino preferencias sexuales estadísticamente anormales de algunas parejas si estas preferencias sexuales llegan a recibir estatutos de matrimonio y de familia el resultado va a ser un descenso total de población joven que América Latina se va a quedar sin mano de obra ni barata ni calificada ni cara de hecho ahorita nos encontramos dentro de un bono demográfico que duraría hasta el 2030 perdón es lo que querían generar y lo quieren profundizar ¿por qué? porque el objetivo es que al llegar a escasear mucho la mano de obra los jóvenes revueltosos que en este momento son políticos mareros o que están tratando de emigrar a los Estados Unidos bueno ahí ya no por el cierre de fronteras promovido por los demócratas de una manera como nunca lo hizo Donald Trump o a otros lugares del primer mundo que se dediquen a cuidar viejitos lo cual no es una labor productiva entonces como no es una labor productiva hay que importar lo que se consume ¿de dónde? de las potencias que nos imponen este mal pero lo que principalmente quieren que importemos es robotización robotización laboral porque no habiendo obrero humano al cabo de una generación envejecida hay que sustituirlo con algo y que es lo que no va a presentar las dificultades de estas carencias o preferencias sexuales el robot aparte le ahorra un montón en costos y en sindicalización a la patronal de manera que mi recomendación es que no le tomemos ninguna importancia adoctrinada al marxismo cultural es un truco de los grandes supercapitalismos financieros judíos hay que decirlo con toda la letra judíos que controlan las finanzas y la economía productiva de occidente y el único marxismo revolucionario realmente que hay digamos bien intencionado otra cosa es como a la postre le salen las cosas es el que proviene de de la Habana ¿verdad? pero como ya he dicho tiene el serio inconveniente que al imponer líneas políticas internacionales impide muchas veces tomar decisiones soberanas así que lo mejor sería algún tipo de nacionalismo para cada país o región ok y acá en El Salvador ¿cómo se ha visto últimamente el sentimiento nacionalista por decirlo así? bueno mire el actuar nacionalista todas esas son la misma la la izquierda en El Salvador tiene el sentimiento persigo yo no ha pasado ninguna encuesta de que el único internacionalismo que los puede apoyar a volver al poder o por lo menos a oponerle a la fuerza oficialista de nuevas ideas que ahora impera dificultades tales en sacar puntuaciones electorales como las que ha sacado que les termine dando una cuota de poder en el 2024 aunque no lo tengan todos reside en su alianza con los organismos internacionales entonces el FMLN y sindicatos que gravitan en torno al FMLN lo que andan viendo es como se conectan para orbitar en torno de la OEA de la ONU de la Organización Mundial de Comercio de la UNESCO de la Organización Mundial del Trabajo o sea su lealtad de internacionalismo revolucionario la han pasado a internacionalismo de organismos de ya larga data yo quiero decirles a los que así piensan dentro de la izquierda que tomen en cuenta que estos organismos en su mayoría el mayor porcentaje de financiamiento lo reciben de los Estados Unidos entonces ahí se están supeditando ellos a Washington también pero por otro lado aunque hay algunos de estos organismos como la Organización Mundial de la Salud o la del Trabajo o la UNESCO que no son en su mayoría financiados por Washington sino por Europa en los asientos donde se toman las decisiones hay tanta gente leal o proclive al pensamiento marxista tradicional el de Marx y Stalin y los grandes teóricos de la Revolución Cubana o China como la hay también gente adepta al masemo cultural entonces tienen que estar muy alerta que líneas les están tirando porque les podrían estar tirando líneas que eventualmente desemboquen en la extinción del Salvador como país o de ellos como partido supóngase que a estos grandes mandos internacionales no les convenga ya la existencia del FMLN sin decir palabras matalas callando pueden decir miren amparen y apoyen este tipo de leyes porque son de beneficio para ustedes y lo que van buscando es teniendo estadísticas ya más fijadinas de como somos nosotros que el FMLN desaparezca o las fuerzas de izquierda que lo acompañan vaya ahí está lo primero que hay que hacer va es hervir el agua para que después se caliente y así sugerivamente llegue a un estado cataclismo que es el hielo bueno entonces esperamos unos que a unos 5 años de gobierno más del FMLN para que para que el hielo se cuaje y ahí ya está listo para tomar ese café yo lo que diría es que es más bien la derecha no salvarena sino como dije en la intervención previa en la entrevista previa otros partidos de derecha que sugieran que representen mejor a la derecha salvadoreña la que se debe lidar y conectar con estos grandes foros internacionales porque en la gran quiebra mundial que estamos causada por el COVID-19 y que ya venía por el aislacionismo promovido por Donald Trump quien sin embargo no podía hacer otra cosa porque si no aislaba a su país por un tiempo no permitía que un montón de empresas que estaban quebradas volvieran a surgir lo que van buscando los grandes sabios financieros judíos vuelvo a repetir que controlan el negociado del planeta tierra es abrir nuevos mercados entonces hay tres maneras de abrir nuevos mercados las guerras comerciales como la que ha mantenido desde hace algún tiempo Estados Unidos con China y ya ve usted los resultados que está produciendo un estancamiento de los intercambios en toda la cuenca del pacífico el fortalecimiento militar de Corea del Norte que aprovecha y que como está regida por un montón de excéntricos pues no sabemos con lo que puedan resultar el día de mañana y algunos hasta le atribuyen a esa guerra comercial con China el COVID-19 con la liberación y malicia de los chinos eso yo no lo sé no lo puedo asegurar pero está dentro del número de las posibilidades quiere decir que las guerras comerciales no son muy convenientes otra manera de abrir mercado son las guerras militares ya hemos visto que no es una manera recomendable porque lo que hacen las fuerzas irregulares en el país agredidos es llevar a la quiebra al agresor entonces no sirve de nada no es como antes que el invasor mediante la industria de guerra tiene garantizado que va a recuperarse de la quiebra económica pero la tercera manera de abrir mercado es a través de los organismos internacionales si los partidos de derecha y nacionalistas en cada país pueden vinculándose a estos foros de deliberación internacional pescar cuál es la tónica que dichos foros sin leyes perjudiciales a ellos mismos como partidos o al país en el que residen como entidad nacional podrían facilitar los intercambios o el libre paso de mercaderías el fruto sería que áreas cada vez más extensas del planeta tendrían acceso cada vez más libre a los bienes productos y servicios de otras áreas pero lo que tienen que quitarse de la cabeza es que libre comercio sin apuros sin controles aduanales y sin nada con el COVID-19 no se puede tiene que haber controles sanitarios estrictos y en esto tiene mucho que ver la parte nacionalista porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están insistiendo demasiado en que el acceso a la vacuna y el acceso a los bienes y servicios médicos esenciales para no morir en lo que la vacuna llegue porque no es de rigor que el que le da COVID-19 se debe morir hay mucha gente que sobrevive la mayoría de la gente sobrevive el que se lo propone lo hace que eso sea intercultural que sea multicultural que no se le niegue a nadie y que el primer punto de impacto de los servicios médicos preventivos y terapéuticos sea en metrópolis multiculturales que mantengan abiertos sus bienes y servicios turísticos como Nueva York como Chicago como Barcelona como San Francisco como Los Ángeles como va a creer la razón la tienen los gobiernos nacionalistas tanto de izquierda como de derecha de centros y los gobiernos que cierran sus fronteras que las sellen porque los ambientes multiculturales es decir multietnicos donde se encuentra gente de muy diferentes razas lo que hacen es colocar un microorganismo que no es buena naturaleza en contacto con tejidos y órganos de poblaciones que no tienen defensas contra él y no teniendo defensas contra él van a caer víctimas de la enfermedad entonces eso impone un cierto aislacionismo por lo menos el aislacionismo de personas aunque no sea el de bienes porque los bienes son fumigables o sea pueden pasar a través de un tratamiento en las aduanas y en los centros de almacenamiento en la parte sanitaria si los partidos de derecha tienen que tener una posición bien aquí no entra nada que previamente no esté controlado y sobre todo no entra nada en cantidades tales que no nos garanticen que los bienes que nuestro país produce van a entrar en cantidades similares al país de ustedes es decir aquello del consenso de Washington de que los intercambios sean sin controles eso ya no se puede y digamos ya para ir finalizando y contextualizando acá nuestra realidad nacional verdad con el nuevo gobierno usted como pensaría que si es nacionalista liberal o como yo lo catalogo de un gobierno comunista encubierto mire los comunistas tienen por norma que no siempre se debe tomar el poder por la violencia ni enarbolando la bandera roja y no me estoy refiriendo a las medidas de destitución de funcionarios que se han dado últimamente no me estoy dando a la elección de este nuevo gobierno cuando fue electo ¿por qué? porque si usted ve el personal político o sea el que no es de cargos de elección popular sino que es de cargos de confianza que se le ha pegado al presidente Bukele usted va a ver ahí hasta hace poco hoy ya no al doctor Fabio Castillo iba a ver a José Luis Merino iba a ver a Eugenio Chicas iba a ver a toda la plana mayor del partido comunista reuniones del FMLN y a las actividades del FMLN y todos 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 todititos pescaron cargos en el horario público nacional del nuevo gobierno o programas exclusivos en las horas pico en los canales más prestigiosos de radio y televisión que a periodistas independientes como yo o que no son independientes sino que son declaradamente de derecha neoliberal que es todo lo que hay aquí o de izquierda marxista no le es posible acceder porque no son personas bienvenidas y entonces ¿por qué este gobierno siendo que yo si reconozco a Nayib Bukele una personalidad política sumamente capaz e inteligente se hace al lado de los comunistas bueno habría dos razones principales primero aunque ya no poseen salvo en China popular la península indochina o sea ahí los dos vietnames camboya laos y corea del norte y cuba venezuela podríamos incluir gobiernos propiamente del arraigo de ellos pero a nivel planetario en los organismos internacionales inclusive financieros por aquello que les digo que las universidades cayeron bajo el control de ellos desde 1926 tienen colocados todos los principales funcionarios que recetan fondos para empréstitos internacionales y si algo va habiendo el fondo monetario internacional que está repleto de judíos es que el país al que embrocan a deuda tenga dificultades de pago porque si tiene dificultades de pago le pueden imponer después un gabinete paralelo no electo ¿verdad? que no daría la cara pero si sería el que emitiría las leyes y le pueden imponer condiciones políticas que es lo que van buscando entre otras cosas para controlar la población y para que los ejércitos dejen de existir que es una meta concomitante con el partido comunista pero también hay otra cosa el partido comunista de El Salvador piensa es decir es de gente que se prepara políticamente muy bien no tan bien como hasta la guerra civil pero si lo hacen son de los pocos políticos que leen en el país entonces si nuestro gobernante quería una nueva constitución y no tenía preparada una ellos sí solamente toma la de los comunistas se coloca a sí mismo en la situación de poder los hace luego a un lado y tiene ya el paquete listo para decir esto es de nuevas ideas ¿verdad? nuevas ideas si son en El Salvador porque nunca hemos tenido una constitución comunista o filocomunista pero no son de él ni son de su partido son del partido comunista que usted lo verá me arriesgo a decirle que a fines de este año o principios del que viene va a ser hecho a un lado cuando ya le hayan sorbido todas las ideas de cómo estructurar el estado que no creo que llegue jamás a ser un estado totalitario pero sí de corte suficientemente autoritario para estar negociando empréstitos internacionales que una asamblea un poco más variada que la que hemos llegado a tener hubiera podido por lo menos reducirlos y el nombre del juego ahorita es que cuando se trata de empréstitos internacionales de reducir nada si se puede más bien ampliarlos porque el país no está produciendo nada entonces se quiere sustituir la producción que no tenemos con impuestos y con empréstitos internacionales y para eso hace falta una constitución que apriete el problema le quiero decir al interesado en estudios políticos no es ideológico el problema es de dinero es financiero y ha sido planteado en la mesa por la alta judería internacional aquí simplemente se le está dando una respuesta disfrazada de doctrina nueva disfrazada del neonacionalismo con nuevas ideas pero que en el fondo es la vieja fórmula comunista para endeudarnos más con los organismos supercapitalistas financieros de siempre eres un monstruo Rick eres como Hitler pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania ok Max y ya para terminar cuál sería su posición o su punto de vista del nacionalismo salvadoreño bueno aquí hace falta aparte de otros partidos de derecha diferentes de arena y por qué no que pesquen en las aguas del electorado de arena si porque se tiene como en ese chip pienso yo verdad que arena es el único nacionalista y eso la exclusiva verdad buenas noches Chele que tal Ricky como están vengo oficialmente verdad a despedirme de aquí verdad hace falta partidos territoriales o sea que tengan vigencia solamente por ejemplo debería haber un partido de oriente cuán más fácil le hubiera sido a Will Salgado volver a ser este alcalde de San Miguel con un partido de la región oriental que hasta podría llamarse así pro partido de la región oriental donde votaran todos los que son nativos de la región de oriente aunque vivan en Chalatenango en San Salvador o en Santana así como eso es ubicable a través del DUIE podría haber un partido de la zona paracentral un partido occidental partido de la zona norte podría haber un partido de los texacuangos alguien va a decir pero es que eso es muy pequeño y que obviamente no tendría alcances para unas elecciones presidenciales pero para estar participando en las municipales y colocar sus diputados como los diputados se colocan a base de alcaldes pues sí tendría que haber los que somos verdaderamente nacionalistas no areneros no neoliberales deberíamos promover dentro de ARENA más candidaturas independientes o sea que no vengan de filas areneras sino que de los gremios por ejemplo yo creo que Nayib Bukele no hubiera ganado si ARENA hubiera llevado de candidato a Javier Simán pero ¿cuál fue la dificultad que tuvo Simán en aquel momento que no era presidente de la ANEP ni directivo de la ANEP era simplemente un capitalista empresarial que lo que había logrado era una multitud de buenas leyes para gremios empresariales pero diferentes este gremio y el otro y el demás allá en cuenta ANEP pero no solo eso entonces no tuvo un apoyo unificado en pos de su candidatura mientras que los dueños de selectos si ya tenían desde los orígenes del partido de estar financiando adentro entonces los partidos se vuelven como organizaciones sectarias entonces yo creo que ARENA debe admitir que ellos y el mismo FMLN y los otros partiditos que han surgido ahora necesitan oxígeno nuevo y una forma es recibir candidaturas que vengan de los gremios pero además los mismos gremios deben considerar alternativa de las candidaturas sin partido o sea gente que tiene un programa de acción viable no utópico que los partidos no se lo reciben porque golpea algún interés dentro de ellos pero que algún gremio le puede servir y no necesariamente han de ser los gremios más poderosos de la república puede ser el gremio de las ONGs puede ser el gremio de los clubes deportivos futbolistas puede ser el gremio de los clubes deportivos no futbolistas puede ser el gremio de los dueños de colegios religiosos o no religiosos o pueden ir en plataforma unificada puede ser el gremio de los veteranos de guerra yo me dedico aquí estas palabras con particular cariño a los veteranos de guerra pues más del bando mío que fue el ejército que los del frente pero entiendo que estos últimos tienen exactamente las mismas necesidades y apuros y a los desmovilizados por una razón o por otra de la policía nacional civil porque muchas veces no tienen lo que andan buscando después de las grandes gaseadas movilizaciones y demás actividades de calle que proponen porque al final tienen que ir con sus propuestas de ley a un partido y por qué mejor no organizan ellos su partido verdad es mi sueño desde que era pequeño el partido de los ex hombres de armas y todo esto debe ir acompañado de una reforma territorial que haga más fácil votar votar es un procedimiento trabajoso y muy complicado en el salvador por qué porque tenemos demasiados municipios y demasiados departamentos eso estuvo bien cuando el gran desplazamiento rápido que había era el ferrocarril y todos los demás andaban en cochecito de caballos o de mulas pero hace tiempo que pasamos esa época hoy el país está súper bien comunicado entonces en realidad sólo debería haber cuatro departamentos el departamento occidental el oriental el central y el paracentral con capacidad de recaudación de fondos y por lo tanto de recepción de votos al interior de cada departamento eso facilitaría mucho las elecciones y todo lo que es fiscal y en cuanto a las alcaldías demasiadas alcaldías hay hay alcaldías fuertes y poderosas como las de Santiago de María Santiago Texacuangos Cojutepeque este más que todo las que fueron pueblos prósperos de la era del café verdad y que ahora son pueblos de gran recepción de dólares desde el exterior pero habría que añadir las alcaldías de todos los pueblos que son fronterizos ya sea con Guatemala Honduras o con el Golfo de Fonseca que ya es decir un poco Nicaragua por la gran cantidad de comerciantes nicaragüenses que lleven todas esas dadas su riqueza y su capacidad para administrarla deberían agrupar dentro de la jurisdicción municipal más pueblos que los que tienen 262 municipios es demasiado para la república y mire usted las dificultades de FODES que ha significado si la república se manejara con no más de 100, 108 o 120 alcaldes yo creo que el desarrollo local sería más fácil de alcanzar y el fondo FODES y el Comúres y el IDEM más fácil de administrar es más ya no haría falta Comúres e IDEM sino que solamente uno de ambos organismos ahora alguien me va a decir eso significa una reducción en el número de diputados sí por supuesto esa debe ser una de las metas que se plantee el nacionalismo salvadoreño ya sea con partido o sin partido los diputados deben bajar a la mitad nunca estuvo justificado subir los diputados a 84 eso creó la gran corrupción que hay en la asamblea legislativa y si se mantiene en 84 el número así fueran todos los asientos de nuevas ideas va a volver a haber corrupción ¿por qué? porque en arca abierta el justo peca y eso es de la naturaleza humana no es porque los salvadoreños seamos peores pero si los diputados son menos si son solo 42 los alcaldes y el partido al que pertenezcan los alcaldes se van a esforzar para que el candidato a diputado sea la personalidad más honrada y más capaz que pueda representar a esa marca partidaria amigos y amigas cosmonautas espero hayan disfrutado de esta segunda parte de la entrevista acerca del nacionalismo de Max Brannan así que si te gustó el video recuerda darle like compartir con todos sus amigos y suscribirse a nuestro canal así que amigos y amigas estén pendientes desde el contenido que estamos difundiendo en nuestro programa visión cosmopolítica nos vemos